Música ¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Que gusto saludarlos a todos ustedes. No sé cómo están en sus lugares, si cae una fuerte lluvia o hace una fuerte sequía. En el oriente de la república, el momento de hacer este video, pues... Ya... como que no haya llovido. Un calor que se siente y se enduró la tierra. Pero bien, aquí le vamos a mostrar de Rancho La Esmeralda algunos ejemplares que tiene Don Jovel y nos va a explicar un detalle muy importante. ¿Por qué no se puede garantizar? Así dejala pues. ¿Por qué no se puede garantizar? ¿Qué tal? Que puede ser lechera. Que a veces uno se puede ir, como decimos, en una chicagüita. Sean bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el Campo. En este video que verán a continuación. Bueno, será un grupo de novillas disponibles. Así que voy a mostrárselas a continuación. Aquí lo vamos a dejar a Christian y Don Jovel. Hagan ahí su exposición. Y lo vamos a escuchar atentamente nosotros. Así que gracias, suscríbanse. Siempre leemos sus comentarios, sus críticas. Todo sirve para seguir mejorando. Saludos amigos. Vamos a ver la tercera novilla amigos disponibles por acá en el Rancho La Esmeralda. ¿Qué detalles podrías contarnos, Don Jovel? Es una novilla guir pura. Es la 1088 del Cero. Muy bien amigos, vamos a ver la tercera novilla disponible por acá en el Rancho La Esmeralda. Háblenos un poco más, Don Jovel. Es una novilla guir pura. Es una novia guir pura. Es la 1088 del Cero. Tiene 20 meses de edad. También es hija de Poy Haesdán. Una novilla guir pura. Una novia guir pura. Una novia guir pura. Una buena jiva. Buen ombligo. Buen sistema mamario. Tiene pues bastantes características buenas. Tampoco con eso no le estoy diciendo al cliente de que va 100% seguro de que le va a salir buena para la leche Porque eso nadie lo puede garantizar antes de que el animal ya esté en producción, ahí se ve lo mejor Que bueno que usted es honrado en decir eso Es que yo siempre le explico eso al cliente De que nadie vaya, en el caso de una novia puede ser de la mejor genética que hay en guirre Y se corre el riesgo de que salga mala para la leche Pues no es que nadie va seguro a nada Ahí puede ser de que le salga buena o no le salga buena Ahí el cliente tiene que arriesgarse un poco Cosa diferente es ya comprar una vaca probada Que ya haya parido, que yo le diga mire produció esta cantidad de litros en este parto Ahí si ya es algo ya garantizado que si no le produce lo que yo le dije Ya le estaría mintiendo verdad Pero cuando yo le vendo una novia a alguien No puedo garantizar cierta cantidad de leche ¿A qué número pueden contactarlo para poder llamar ahí y tratar esta novia o las otras que han salido por acá? Pueden comunicarse al 60-22-24-98 Tiene whatsapp disponible verdad Si También pueden seguirlo en el facebook como aparece por ahí Aparecemos ahí como Rancho La Esmeralda Muy bien Vamos a ver la cuarta novia disponible amigos a continuación Acá está amigos el cuarto ejemplar disponible En este caso es una novia de la rata guir Háblenos un poco Don Jovel sobre esta novia Acá tenemos la novia 10-57 del cero Tiene 22 meses de edad Es una guir pura Hija de Poi Hasdán También pues el mismo toro que veníamos hablando verdad De origen indiano verdad Que se utiliza más que todo para romper con sanguinidad Bueno si usted ve es una novia con muy buenas características de raza Ya en lo pues También se le ve va de que Tiene un poquito de características lecheras Algo que le quiero explicar al cliente es de que Vaya un ejemplo yo le vendo esta novia a alguien Entonces este Que el cliente no se ilusione Que esta novia le va a salir como las vacas Modelo que tienen en Brasil Que son vacas de 30, 35, 40 litros Que producen diario verdad Porque esas son vacas que se seleccionan De un lote de 500 vacas Seleccionan 5 vacas Y las utilizan para publicidad verdad Como un ejemplo como para publicar algo Usted no va a buscar lo más feo o lo más malo Va a sacar lo más bueno verdad Para que vean como Como una modelo pues escogen mujeres con mejor cuerpo Entonces así hacen ellos los brasileños Se seleccionan las mejores vacas Y le dan publicidad a la raza verdad Entonces acá este Y también Esas son vacas que tienen un valor pues Exagerado en los precios pues tal vez este Vacas de 50 mil dólares 100 mil dólares verdad Que acá no se van a poder este Comercializar Hay que estar consciente de eso Cuando se va a comprar un animal Que no hay que estar ilusionado En que si yo le compré una novilla A alguien Estoy comprando una vaca de esas Pues ya cuando esté parida y todo Que me va a producir eso Si hay algunos casos que hay novillas buenas verdad Este yo he tenido novillas Que me han producido así 20 Hasta 28 botellas Y es lo más Lo que más es Con un desarrollo así normal verdad Este dándole alguna alimentación Ni tan exagerada Sino que algo normal Incluso los amigos de Don Jovel En otros ranchos de México Descartan animales buenos Malos Y se hace esa selección siempre verdad De cada 100 animales O 50 Póngale que salen unos 5 10 Muy buenos Esos se venden Y otros se descartan Este Lo que acaba de hablar Don Jovel Es lo siguiente amigos Para que ustedes Conozcan un poco Que Es de entender que Se vende genética Pero Hay ese margen Que no sea bueno Y que bueno Que usted es honrado En explicar esto Y decirle a los amigos Porque muy pocos hacen eso Que usualmente Se vende el dicho Que la raza guir Es lo máximo Lo mejor Si es para la leche No es la mejor opción Que puede haber La mejor opción Para la leche Sería el guirolando Que ya una mezcla De holten con guir Ya holten Una raza Pues 100% lechera Y con El choque Ya de la Una pureza De guir Con holten Pues Se crean animales Ya Con mejor resistencia Mejor desarrollo Este Hay menos problemas De enfermedades De garrapata Este Ganado más resistencia Para andar en terrenos Quebrados Pues El manejo Este Es más fácil Pues Que estar Porque el holten Es lechero ¿Verdad? Pero es una raza Muy delicada ¿Verdad? Que para nuestro Clima Acá Este Se complica un poco En cambio Con el guirolando Este Es más fácil Que bueno Que usted Quiso hacer Esa aclaración Por acá Vea Sin duda La raza Ayer Ha proporcionado Muy buenos animales Al cruzarlos Con nuestras razas También dan Excelentes resultados Y acá Don Joven Que quiso hacer Esa aclaración Vea Para que los amigos No digan Que Los han engañado O algo Porque Si hay personas Alguien Bueno Yo le vendo Una novia En cierta cantidad Y tal vez Ellos van Ilusionados De que Esta novia Al parir Le va a producir 40 litros De leche Y eso es mentira Pues Ya una Una vaca Aguir De 40 litros De leche Ya son precios Exagerados Pues lo que vale ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a estas vacas Aprovechando la tecnología Le sacan Embriones Para Ya sea Para producir Siempre guir puro O ya con Sacar guirolando Entonces Ahí es donde Se le hace O sea Utilizan una vaca De De esa genética Para sacar Mejor genética ¿Verdad? Pero si Ya los costos Son bien elevados Muy bien Así que Por acá Ya finalizó El grupo De novia Que tenías Este entonces Pero falta Más que mostrar Aquí está Amigo La siguiente Novia disponible También Este ¿Cuál Deme algunos datos Don Jovel Por favor De esta novia Acá tenemos Una novia Aguir pura Es la 1031 Del 0 Y si Puede ver Alguna novia Con un buen Desarrollo Porque ella Apenas tiene 22 meses Una novia Con un buen Este Buenos aplomos Lomo recto Con bastante Belleza Buen ombligo El sistema Mamario Excelente Y pues Por lo que Puede ver Ella tiene Buenas Características De que Puede ser Una novia Que Responda En la leche La verdad Muy bien Va y Estuvo Muy bien